Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ayer hice una compra de un CPU en una página, pues me hacía mucha ilusión tenerlo, porque como saben yo tengo una laptop, bueno, ¿no? Dios sabe que tengo una laptop, y pues hace un tiempito comencé a extremear, pero por cuestiones de la versión, la generación que tiene la laptop, pues no es posible hacerlo, porque se traba mucho, porque consume muchos recursos, la parte del programa que utilizo para extremear. Es de manera general, porque todos consumen un poquito o más recursos de lo que la computadora puede dar, entonces comienza el ventilador a calentar, bueno, a funcionar al 100%, porque el procesador pues se calienta bastante. Y bueno, me compré esto, espero que la verdad que me hace mucha ilusión tenerlo, porque ya con esto se puede hacer un poquito más de cosas, inclusive en la parte de programación, de diseño, que es lo que me gusta más, y espero también poder hacer diseños en 3D. Así que vamos a ver de qué se trata esto, lo que me digo ahora, y pues para que vean lo que tengo tan lento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cámara que no me estoy dando cuenta y pues es rojo también vemos que encienda aquí también hay que encenderlo a ver que se ahoca y pues de momento creo que todo va con normalidad a ver no me dio video a ver vamos a ver ah 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 Música Tenía mal conectado un cable Que bueno, tiene como Dos entradas o una salida De video Y pues Estaba conectándolo arriba y era abajo Pero bueno, pues eso es otra cosa Entonces, aquí vemos Como está la computadora Creo que está bastante bien Vamos a ver las características que tiene A ver A1.5 Ahí Voy a bajarle un poco el brillo porque Están muy bien Después se me dañan los azules Música Vamos a ver Ahora sí Vamos a ver la parte del equipo Vamos a propiedades Y pues efectivamente Tenemos la Intel Core i5 9400F A 2.9 GHz Pues Es 64 bits El producto está activado Y no veo nada más El problema ahora Es que No tengo una Un wifi prácticamente No tengo un wifi ahora mismo A ver, vamos a ver Dice NVIDIA Conexión High Definition Yo creo que aquí Vamos a ponerle NVIDIA OPI Ponerlo así Y pues Tiene Avira Aunque para mí No es necesario Ponerle un antivirus Uno sabe donde anda En los sitios web Que dispositivos Estribes Le instala Le coloca Acá en los USB Y pues para mí No es necesario Pero bueno Ya Eso va a depender De cada persona Tenemos No sé que vamos a ver Por aquí Pero bueno Dice Tiene Audacity Viene con Gaming No sé cuánto El Edge El Tune El Google Earth Y pues Que dice Speedfan No sé por qué se llama Viene el Acrobat El que lee el PDF Drugsbooks Pero bueno Esos son secundarios Bueno Les estaré comentando Cuáles son las cosas Que se vienen después Con el CPU Su funcionamiento Y demás cosas Espero que les haya gustado Este video Espero que hayan compartido Mi felicidad Con ustedes La verdad Me siento muy feliz Por tener esta Este CPU Aunque no tiene Así como Es el gran CPU Pero bueno Es trabajo honesto Es lo más importante Así que nos vemos En un próximo video En un próximo video En un próximo video